Y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que nos va a servir mucho para el matrimonio y para tocar un área que a lo mejor no le ponemos mucho interés. Entonces, muy seguido hablo con mis hijos acerca de la importancia de la amistad, de yo tener una amistad con ellos. Yo sé que hay personas que dicen, no yo soy papá, yo no soy amigo, yo soy papá. Pero de manera personal yo me esfuerzo por buscar ser papá, pero también buscar ser amigo. Y este tema también lo podemos llevar a nuestro matrimonio. Cantares 4.7 dice la palabra de Dios. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. A ver hombres, volten a ver a sus esposas, de arriba abajo, dile toda, tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Esta es la versión chilango habla hoy, con el rr, ok. Los judíos no tenían eso, tenían palabras como selá y todo eso que eran silencios. Nosotros los mexicanos tenemos sonidos como el rr, ok. Entonces, aquí vemos a Salomón. Salomón era medio verbo, ¿no? ¿Tú crees que era verbo, Salomón? Se las ganaba, hermanos. Salomón escribe cantar de los cantares, es un cántico de amor, un cántico hacia la intimidad. Y de todas las virtudes que habla acerca de la mujer, de todos los piropos que habla acerca de la mujer, muchas veces exalta cosas físicas, pero para mí el más hermoso de todos es este, amiga mía. Qué padre poder formar una amistad con tu pareja. Qué padre, ay, gracias amigo, el botiquín. Qué padre poder estar unidos en una amistad genuina. Una amistad es alguien con quien tú quieres llegar. Con el enemigo no quieres llegar, ¿no? Hay personas que a veces no quieren llegar a su casa. Qué padre llegar al punto donde hayamos trabajado tanto que yo no quiero salir de casa. Que un fin de semana encerrado con mi esposa, lo más increíble. Y la Biblia nos enseña cómo trabajar en esta amistad. Porque a veces decimos, seamos amigos, pero ¿cómo se es amigo? Algunos de nosotros, desgraciadamente, nadie nos enseñó a ser amigos. Fuimos aprendiendo, ¿no? Y bueno, fuimos aprendiendo a prueba y error. Fuimos buscando ser leales a cierto grupo. Cierto grupo de personas, pues, no fueron leales con nosotros. Pensamos que la amistad realmente no existe. De hecho, hay muchas personas que piensan, amigos, no existen. ¿No? Pero la amistad es algo que sí existe, que es bíblico. Pero no todos tienen amigos. Porque no todos saben hacer amigos. ¿Ok? ¿Sabías que hay una técnica para hacer amigos? Bueno, lo vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Porque yo quiero que mi esposa sea mi amiga. Y quiero trabajar en esto. ¿Ok? Proverbios 18, 24. Ojalá pudieran anotar para todos estos principios, ponerlos en práctica. Nos va a ayudar mucho. Vamos a hablar acerca de cómo crear amistad. El hombre que tiene amigos, ¿qué dice la Biblia? Ha de mostrarse amigo. Mucha gente quiere que los demás sean buenos amigos. Pero aquel que quiera tener amigos debe demostrarse amigo. ¿En dónde empieza la amistad? En el otro, empieza en nosotros. Si nosotros nos mostramos amigos, vamos a tener muchos amigos. Si nosotros no nos sabemos mostrar amigos, no vamos a tener amigos. Si nosotros queremos amigos que sean perfectos, que sean incondicionales y decimos, esos son nuestros amigos, estamos equivocados. Porque las amistades y nuestras relaciones están dependiendo de lo que otros hacen y siempre vas a tener un pretexto para que tu pareja no sea tu amigo, tu amiga, para que tus hijos no sean tus amigos. Dice, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, ¿ok? A mí me llama mucho la atención esto, que pone la relación de carne, de hermanos, por abajo de la relación de amigos. Y yo también creo que podemos tener un matrimonio y en eso podemos trabajar para elevarlo a la amistad. Ya está, ya está el vínculo. Ahora, ¿cómo llegamos a la amistad? ¿Quieres que tu pareja sea amigo tuyo? Muéstrate amigo. ¿Ok? Hay muchas personas que se muestran amigos con mucha gente, no con su pareja. Que se preocupan por los problemas de otras personas, no por los de su pareja. Que le dedican tiempo a personas, no a su pareja. ¿Ok? Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi pareja no es mi amigo o mi amiga? Bueno, quizá no le has dedicado el tiempo necesario a trabajar en esa amistad. ¿Ok? La amistad se trabaja. La amistad se esfuerza para poder llegar a ser amigo. ¿Ok? La raíz de la amistad la encontramos en Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. Dice la Biblia. En todo tiempo, ¿qué dice? Ama al amigo. ¿Cuál es el vínculo de la amistad? El amor. ¿Ok? Dice la palabra en Proverbios 17, 17. En todo el tiempo hay que hacer algo con el amigo y es amarlo. Cuando tú aprendes a amar, la amistad se da. La confianza se da. La unidad se da. Y todo lo que vamos a ver, que es la amistad, todo eso se da cuando tú amas. ¿Ok? Este amor llega a ser un amor hasta sacrificial. Sacrificial es cuando pones a tus amigos antes que a ti. Algunos fueron muy buenos amigos, hicieron eso a lo mejor en la secundaria, en la prepa. O algunas veces lo sigues haciendo. Pero haces eso con tu pareja. Juan 15, 13. Dice la Biblia que Jesús te enseñó este tipo de amistad. Jesús es nuestro amigo. ¿Sabías eso? Dice la Biblia, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ok? Entonces, la amistad involucra a una vez es un amor sacrificial. Para que la amistad perdure, yo tengo que amar sacrificialmente. ¿Ok? Yo quiero que tú tengas algo en tu mente en cuanto a la amistad. Los amigos fallan. Son imperfectos. Cuando tú estudias teología, hay una doctrina muy importante que te hace no ser tan sentido. Y esta doctrina se llama antropología bíblica. La antropología bíblica nos enseña la naturaleza pecaminosa del hombre. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos son pecadores. Voltea a tu alrededor y di, todos. Voltea a ver al más anturrón y dile hasta tú. Todos, hasta yo. Todos. Todos. Es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque cuando mi amigo me falle, yo no me voy a sentir rechazado, sino que voy a entender que es parte de la naturaleza caída del hombre fallar. Ahora, esto no significa que yo lo voy a hacer, pero sí significa que cuando alguien me falle, yo entiendo que el único del cual puedo yo esperar perfección es de Dios. Ni de tus mejores amigos, ni de tu pareja, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. A veces hasta ni del firulais. Bueno, a veces los firulais sí, ¿no? Pero, realmente, el entender esto de la naturaleza del hombre es importante. Por eso, nosotros tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios para tener amistades, ¿ok? A mí me gusta el caso de Jesús, ¿no? Cuando se acercó Judas a entregarlo, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Jesús estaba dispuesto a dar la amistad a pesar de que el otro no se la merecía. Y creo que ahí nace la verdadera amistad. Que nosotros estemos dispuestos a dar ese amor que viene de Dios hacia las personas de nuestro alrededor. En este caso, hacia nuestra pareja, ¿ok? Tú dirás, bueno, pues quizás es electivo, ¿no? Si yo quiero dar este tipo de amor. Bueno, la Biblia dice que no, no es electivo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Si tú eres cristiano, el dar este amor sacrificial por un amigo no es electivo. Es, dice la Biblia, una evidencia de que Dios habita en ti. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿ok? Yo tengo la capacidad de tener amigos y amarlos, de ser amigo de mi esposa y amarla, de ser amigo de mis hijos y amarlos. ¿Por qué? No porque ellos, todos ellos hayan sido conmigo incondicionales, no. Sino porque yo he nacido de nuevo y yo conozco a Dios, ¿ok? Esto es algo muy importante. Porque entonces yo empiezo a quitar las excusas para hacer lo malo y yo tengo una responsabilidad como creyente de hacerlo bueno. Y esa responsabilidad me va a llevar a que yo tenga amigos. Amigos, hay personas que se la pasan hablando todo el tiempo mal de alguien, ¿no? Ese no es el problema de la gente que está afuera, es un problema del corazón. Hay veces que algunos dirán, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Amigos, solamente con la mano. Bueno, híjole, a mí en verdad que me amenazaron tanto cuando llegué al ministerio. Me decían, el ministerio es de mucha soledad. En el ministerio va a ser muy difícil que tú tengas amigos. Porque con nadie te vas a poder abrir. De hecho, escuchaba muchas predicaciones de algunos pastores justificándose. Es que yo tengo tantas ocupaciones en el ministerio que, uy, los que son amigos conmigo son muy buenos amigos porque ellos entienden mis preocupaciones. Y saben que yo como amigo nunca les voy a mandar una tarjeta de regalo. Y yo decía, híjole, qué feo, qué fuerte. Estar tan ocupado que no tenga un círculo de amigos. Que no pueda hacer amistad. Bueno, conforme fui avanzando en el estudio de la palabra de Dios, me empecé a dar cuenta que esto no es cierto. De hecho, el cristianismo nunca se vive en soledad. Se vive en comunidad. La gente que vive sola, ¿es por qué? Porque a veces tiene una raíz de amargura. Porque ha sido engañado. Porque el enemigo lo ha apartado del rebaño. Es lo que a mí me enseñan las escrituras. Pero generalmente, cuando vemos, por ejemplo, la iglesia de Hechos, dice la Biblia que convivían mucho, que se juntaban, que escuchaban la palabra de Dios juntos, partían el pan. Había amistad. Había amistad. ¿Por qué? Porque había amor. Y donde hay amor, se busca estar juntos. ¿De qué nos va a ayudar la amistad? En muchas situaciones, es por eso importante que nosotros tengamos una amistad con nuestra pareja. ¿Ok? Si yo soy un buen amigo de mi esposa y ella es una buena amiga mía, entonces nosotros nos vamos a ayudar. ¿Ayudarse es de amigos o de enemigos? ¿De enemigos qué es? Poner tropiezo. ¿Qué más? Vamos, no te van a zapear. ¿De enemigos qué es? Los problemas, las peleas, las contiendas. Eso es de enemigos, ¿no? Algunos, ay. Eso es de enemigos. Las peleas son de enemigos. ¿O son de amigos? Hay tiros de amigos. Vamos a ver. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Yo no tengo amigos. Yo me he dado cuenta que no puedo confiar en nadie. Amigos, me han fallado. Dice la Biblia, Eclesiastes 4, 9. Mejor son dos que uno. ¿Ok? Mi pareja es el amigo o la amiga que Dios me proporcionó para ayudarme a cumplir mi propósito. Así lo tenemos que ver. Mi pareja es el amigo que Dios me proporcionó para ayudarme a cumplir propósito. No es mi enemigo. Hay gente que el enemigo ha distorsionado la visión que tiene de su pareja y le ha hecho creer que su pareja es su enemigo. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Ok? Mi pareja no es mi enemigo. Es que me quiero separar porque no es mi amigo. Yo me equivoqué. Me casé muy joven. Tuvimos muchos problemas. Es un mal amigo. Es una mala amiga. Van con Jesús. Le preguntan. ¿Se vale? ¿Dejar de ser amigos? Y entonces Jesús responde. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. La raíz de la amistad que yo tengo con mi pareja no está basada en lo que mi pareja ha hecho por mí. Sino en entender que Dios me ha juntado a ella para que yo aprenda a ser amigo. Me va a fallar. Quizá yo también le voy a fallar. Mi responsabilidad es aprender a ser amigo. ¿Por qué? Mejores son dos que uno. La palabra ayuda idónea que se usa para la mujer. La palabra es ser. Es la ayuda que Dios da. Y esta es una ayuda grande. Porque es la ayuda de Dios. No es una ayuda de un hombre. No es una ayuda que tú conseguiste. Es la ayuda que viene de parte de Dios para que nosotros cumplamos un propósito. Mi amiga. En este caso mi esposa. Mi mejor amiga. Es un recurso que Dios me ha dado para cumplir sus propósitos. A veces cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta de muchas cosas. Es cierto, nosotros juramos lealtad hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Porque cuando estemos delante de Dios, dice la Biblia, que seremos como los ángeles. No estaremos casados ni nos daremos a casamiento. Esta amistad que Dios me permitió tener aquí en la tierra es para yo morir a mí mismo, vivir para ella y que se pueda formar a Cristo en mí. ¿Es fácil ser amigo de Jesús? Sí, ¿por qué? ¿Alguna vez te ha fallado Jesús? ¿Alguna vez te ha lastimado Jesús? ¿Alguna vez te ha agredido Jesús? ¿Alguna vez te ha humillado Jesús? Es fácil ser amigo de Jesús. Entonces yo tengo que buscar hacer fácil que yo sea un buen amigo. Eclesiastes 4.9 Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. También esta amistad ayuda a que haya ayuda en lo económico. Entonces mi amistad con mi pareja es la ayuda de Dios. Mi amistad con mi pareja me va a ayudar a mi economía. En muchos sentidos. Es mejor una pareja, escuchen muy bien, que se ponen de acuerdo en lo que van a gastar, que una pareja que no toca el tema. Tengamos mucho cuidado. Ah, es que yo soy el hombre, la cabeza, el administrador y no enseñar nada. Yo no sé, a mí me ha ayudado ser transparente en las finanzas. Decirle amor, esto va para acá, esto va para acá, esto va para ti, esto va para mí. Y ya. Y a veces, cuando ya se acaba el dinero, que me dice, ¿y en qué se fue todo? Aquí está. Es padre, ¿por qué? Porque juntos podemos construir algo. Siempre lo oculto. En lo oculto se mueve el enemigo, ¿sí o no? Y cuando yo quiero esconder algo, aguas. Entonces, a lo mejor es un tema que nunca lo habías escuchado, ¿no? Y que nadie te enseñó y tú dijiste, ah, bueno, pues yo llevo la responsabilidad y ya está ahí. Pero personalmente, a mí, me ayuda a no ser malgastado, a administrar bien los recursos. Porque si mi esposa no se enterara en lo que yo gasto todo, ¿sabes? A lo mejor los gastaría mal. A lo mejor sería injusto. A lo mejor no repartiría bien. Yo sé que aquí hay muchos hombres que se quedan con muy poco para darle todo a su familia. Y en verdad que es hermoso. Pero siempre es importante que haya esta interacción, esta amistad en cuanto a las finanzas. No somos enemigos. No, somos amigos. A ver, mi amor, le digo a mi esposa cada vez que empieza un año. A ver, amor, ¿en qué vamos a trabajar este año? Ah, bueno, enero. Rosca de Reyes compramos. Febrero, San Valentín celebramos. No, no es cierto, esa es una canción de la onda vaselina. Nuestros gastos. Enero, ya tenemos, ¿no? Teníamos pensado hacer unos arreglos de la casa. Bueno, los dos nos apretamos para hacer esos arreglos. Febrero, traigo un choque en mi camioneta. Bueno, febrero va para sacar el choque. Siguiente mes. Pero es padre estar unidos, ¿sabes? Y trabajar juntos. Y decir juntos lo hicimos. Juntos lo pensamos. Juntos lo usamos. Juntos lo hicimos crecer. Cuidamos la plantita. Y no hay desbalances. Somos amigos. ¿Qué? Vámonos a ver de qué manera hacemos crecer esto. Es muy importante. Porque si cayera en matrimonio, es importante que mi pareja sea mi amigo, mi amiga. Porque yo tengo debilidades. ¿Cuántos de aquí tienen debilidades? A ver, levanten su mano. ¿Y cuántos están peleando solos? Fíjate. Muchos no saben las debilidades de su pareja. ¿Por qué? Porque cuando se las dicen, lejos de ser una amiga o un amigo, se vuelven un enemigo. Híjole, eso es difícil. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a casa de un amigo y le dices, tengo un problema? ¿Qué hace el amigo? ¿Te juzga? ¿Te dice, eso te pasa por quién sabe qué tanto? Y te la voltea y se vuelve tóxico. No, ve cómo te ayuda. O sea, el chiste en ese momento es ayudarte. Porque si cayera, el uno levantará a su compañero. Es de amigos levantar al caído. Eso es de amigos. ¿Sabes? No es de amigos dejar al caído abajo. Eso no es de amigos. Ay, es que mi pareja está mal espiritualmente. No le está echando ganas. No lee. Te vuelves una persona juiciosa en vez de levantarlo. Está caído. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Burlarnos? ¿Alguna vez, alguno de ustedes tuvo una escena en donde un amigo se cayó y todos se rieron? ¿Y por qué era tu amigo? ¿También te reíste, pero no tanto? ¿O te reíste, pero le fuiste a ayudar? Es la diferencia. Nosotros estamos ahí para ayudar. Para atender la mano. ¿Ok? Dice, pero hay del solo. Híjole. No hay nada peor que no tener amigos. No hay nada peor que estar solo. Conozco mucha gente que está sola. Se refugia solamente en su pareja. Está bien. Pero algún día quizá van a necesitar otros matrimonios. Van a necesitar que se les abran puertas, ¿no? Hay personas que dicen, yo no necesito a nadie, por eso no tengo amigos. Estoy bien, mi trabajo estable, todo bien. Todo tranquilo. De repente, trabajo deja de estar. Las puertas empiezan a cerrar. ¿Y quién tiene más posibilidades de salir adelante? ¿Alguien que tiene amigos o alguien que no tiene amigos? Es importante la amistad. Hay que aprender a ser amigos. Hay que construir puentes con cristianos y con no cristianos. Hay que mostrar a Cristo más con nuestra pareja. ¿Qué es lo que hago yo cuando mi pareja cae? Si yo no le ayudo a levantarse, no me muestro amigo. ¿Me ayudará mi pareja a levantarme cuando yo caigo? No. Una vez me tocó en mi adolescencia ir con unos líderes que se iban peleando por un error que cometió el hombre. Y le iba, dice, y dice, y dice, y dice, y dice a la mujer. Generalmente, ellos eran mayores que yo. Yo nunca me metía, ¿no? Yo nada más escuchaba. Llegó el punto donde sí le dije a este líder, oye, pues ya párale, ¿no? Ya cometió el error. ¿Y sabes qué me dijo? Es que el mes pasado yo me equivoqué. Y no sabes, dos semanas no se cayó. Y bueno, tú síguele. A lo mejor esa persona no sabía ser amigo. Pero se puede enseñar a ser amigo. Se puede enseñar. ¿Ok? Se enseña en los errores del otro, en las debilidades del otro, en la necesidad del otro. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. También, si dos durmieran juntos, se calantarán mutuamente. Gente, guau, qué padre ser amigo de mi esposa. ¿Por qué? Porque voy a dormir calientito. Y no precisamente de los pies. Hay algunos que ya no duermen calientitos porque no han sabido ser buenos amigos. En verdad que es importante trabajar la amistad. Porque si tú trabajas en la relación, si tú trabajas en una amistad incondicional, es padre porque también en el área sexual se vuelve algo incondicional. Algo que cuando mi amigo tiene una necesidad, yo como amiga le ayudo a suplir esa necesidad. Pero si es mi enemigo y tiene esa necesidad, ¿le voy a ayudar? No, porque no ha sabido suplir mis necesidades. Ay, qué horrible. Qué horrible. El matrimonio no es para eso. Es para hacer amistad. El matrimonio, en la palabra de Dios, es comparado con un jardín, con una fuente. Es nuestro paraíso, nuestro sustento en muchas situaciones. ¿Ok? Si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra dos, dos les resistirán. Dice la Biblia que vamos a tener enemigos. Y, ¿sabes? Si tú tienes un amigo, vas a poder resistir. Pero si tú no tienes amigos, vas a estar solo peleando. Qué feo estar casado y estar solo, defendiéndote. Si nadie quede la cara por ti. La, al lugar al que queremos llegar en nuestro matrimonio y en nuestra amistad con nuestra pareja, lo encontramos en el Salmo 133, versículo 1. Y me encantaría que cada uno de nuestros hogares se convirtiera en lo que dice este versículo. Muchas veces este versículo ha sido usado para la congregación. Pero, ¿qué padre llevar esto a mi hogar? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en... Repite conmigo, armonía. Armonía. Por favor. Ay, sí, ay, sí, ya no dijiste nada. Repite conmigo, armonía. La necesito. La quiero. ¿Cuántos quieren armonía? Y para la armonía, a mí me gusta mucho porque esta palabra, armonía, también se utiliza para los músicos. Y para que una música suene armoniosa, ¿qué tienen que hacer? El de la batería, con el de la guitarra, con el del saxofón, con las voces. ¿Qué tienen que hacer? Trabajar juntos. Ponerse de acuerdo. La armonía llega, no cuando están callados los dos sin decir nada para no pelear. Eso no es armonía. Armonía es cuando ya han hablado tanto que saben lo que al otro le lastima. Y no tocas eso para no lastimarlo porque eres amigo. Buscas solucionarlo. Buscas que el otro esté bien, que el otro esté cómodo. ¿Ok? Para que nosotros construyamos una amistad fuerte, necesitas ser fiel a tu amigo, ser fiel a tu amiga. Algunos de ustedes quizá ya pasaron por un proceso de infidelidad y dicen, ¿cómo puedo yo considerarlo mi amigo si me falló? ¿Cómo puedo considerarla mi amiga si me falló? No, volvemos al mismo principio. Nosotros damos amistad desde el amor que hemos recibido de parte de Dios. Y la restauración se da, no cuando el otro cambia. El reino de los cielos entra por uno que quiere hacer la voluntad de Dios y se expande como la levadura, como un grano de mostaza hacia nuestros hogares. Va creciendo y va creciendo y eso llena el reino de Dios hasta los demás integrantes. Pero ¿por dónde empieza el reino de Dios? Por uno que quiera hacer la voluntad. ¿Serás tú ese uno? Proverbios 27.10 dice la Biblia. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Hay cosas que yo he determinado no hacer con mi esposa. Como por ejemplo, alguna vez me vi tentado a que no estaba a tiempo para venir a la congregación. Agarré el carro, saqué el carro y dije, ya me voy. ¿Y qué crees? En la esquina, el Señor me regresó. Él me dice, ¿a qué vas? Si tu casa no está bien, ¿a qué vas a ir a la iglesia? Y yo, mi amor, ya regresé por ti. Si ella fuera la que tuviera el control del carro, a mí no me gustaría que me hiciera eso. Y no es un tema de quedamos a una hora, es un tema de amistad. Es un tema de diálogo, es un tema de no pelear. Es un tema de, mi amor, me vas a hacer llegar tarde. Te pido, como una amiga, háblale como una amiga. A veces te enojas y hablas como enemigo. Aún en esos tiempos difíciles, habla como un amigo. Te pido que me ayudes en esto. Y ya, no se va a poner a la defensiva. No va a pasar nada. Y buscamos ser amigos, ¿ok? No dejes a tu amigo. Nunca hay que abandonar a nuestra pareja. Somos un equipo. Yo soy parte de ese equipo. Yo pertenezco a ese equipo. Yo no cambio de equipo. Yo no me voy a hacer equipo con alguien más, abandonando a mi pareja. No dejes a tu amigo. Ni al amigo de tu padre. Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que un hermano lejos. Mejor es el esposo cerca, ¿no? Que el esposo lejos. Porque si no, llega el lechero. No, no es cierto. No falta. ¿Quién quiere estar cerca? Pero es tu tarea y mi tarea estar cerca. Estar ahí pegados. Estar ahí cuidando. ¿Ok? La amistad nos protege de la amargura. Proverbios 17.9. Vamos a ver. Dice la Biblia. ¿Qué es lo que pasaba cuando en tu grupo de secundaria, uno de tus amigos hacía algo? Y llegaba la maestra y decía, si no me dicen quién fue, todo el salón va a tener un punto menos. ¿Los amigos qué hacían? Se callaban. ¿Por qué? ¿Eso les afectaba? Sí. Pero eran amigos. Fíjate. El que cubre la falta, ¿qué busca? Amistad. ¿No? Pero por ahí estaba, ¿no? La chavita de lentes. Maestra, yo lo vi. Fue él. ¿Esa chava tenía amigos? ¿Tenía dieces? ¿Tenía amigos? ¿No? Híjole. ¿Qué es mejor? ¿Un diez o un amigo? Yo no sé. ¿Tú qué quieras para tu matrimonio? ¿Tener diez de tu perfección? ¿O tenerla como amiga? ¿O como amigo? Dice la Biblia. El que cubre la falta, que busca amistad. Más al que lo divulga, aparta al amigo. Hay un video, ¿no? En internet que habla del matrimonio. Y dicen, ¿cuántos años llevan? ¿50 años? No, pero si lo conociera. Él me pegaba. Él me hacía. Y él me daba. Y el otro. Y en una entrevista a nivel nacional. Híjole. ¿Se puede ser amigo de alguien que se la pasa diciendo lo malo que hiciste? Navidad. Se junta la familia. Se le ocurre al esposo. ¿Qué creen? ¿Ese hombre va a poder formar una amistad? Si la mujer. Ay, ¿ahora qué creen que hizo este? Todos riéndose. Seamos buenos amigos. Nunca hablemos mal de nuestra pareja. Con nadie. Con nadie. Ni con tus amigos. Porque ella también es tu amiga. Sé fiel. Sé leal. Aprende a ser amigo. ¿Ok? Proverbios 16, 28. Van a venir personas que van a hablar en contra de tu esposa o en contra de tu esposo. A veces esas personas van a venir vestidas de ovejas o de suegras o de suegros, ¿no? Y van a decir, ay mijito, tu marida no te cocina todos los días, no te da calientita tu sopa. Ay, mira, qué arrugadito andas. Y te empieza a poner en contra de tu pareja. Y empieza a exaltar sus debilidades. ¿Tu pareja tiene debilidades? Sí. ¿Tú tienes debilidades? Sí. ¿Tu mamá tiene debilidades? ¿Tu papá? Todos. ¿Pero por qué se van a poner a hablar mal de mi amiga? Híjole, este es un tema, ¿eh? Porque a muchos les da mello decirle a su mamá, no hables de mi esposa. ¿Por qué? Es que la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, pero la Biblia dice que amarás a tu esposa y darás tu vida por ella. ¡Uh, gancho al hígado! Híjole. ¿Te cuento chisme? Ah, no es cierto. Testimonio, ¿no? Se llama aquí. A nosotros nos costó. A mí nadie me enseñó. Sí, tuve dos, tres veces que decir. Gracias por tu ayuda, pero hasta aquí. Y me dejaron de hablar varias veces. Y ya después me volvieron a hablar. Y fueron periodos largos. Y, ¿sabes? Yo sufrí. Porque yo quiero a mis papás. Pero yo entendía que la Biblia me llamaba a cuidar a mi esposa. Es que mi mamá tiene la razón. Sí, pero tu mamá ya no es tu esposa. Cuidado con aquellos matrimonios que todavía viven con el papá o la mamá, ahí, de arrimadillos. Porque es que estamos en su casa. Mal hecho. Mal hecho. Porque el casado casa quiere. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ok? Ya planealo. Si hay alguien que esté en casa de sus papás. Porque cuando tú estás en casa de la suegra, das permiso a la suegra de opinar. Y si hay un motivo por el cual salir inmediatamente, todos, sí o no. A ver, díganme aquí cuántos se hubieran ahorrado un dinero si nos quedábamos en casa de nuestros padres. Levanten la mano todos los que nos hubiéramos ahorrado dinero. Pues todos. ¿Y por qué nos fuimos? ¿Por qué nos fuimos? Era alto el precio, ¿no? Que se tenía que pagar. ¿Vámonos? ¿Ok? Dice Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contiendas. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tómala. Cuando alguien empieza a hablar de tu pareja. Chismoso, chismosa. Puede llegar a apartar a a tu pareja de ti. De tu amistad. Un chismoso, una chismosa que nomás anda ahí de metiche en tu hogar. Opinando de tu esposa, de tu esposo. Es un hombre perverso. Según la Biblia. ¿Ok? Tener una amistad te va a ayudar a fortalecerte emocionalmente. Job 6, 14. Todos nosotros tenemos luchas emocionales. Pero quien tiene amigos va a poder estar fuerte en esta área. Dice, el atribulado, todos vamos a estar atribulados en algún momento. Es consolado por su compañero, por su amigo. Híjole. Yo creo que vale mucho la pena trabajar en una amistad. Sabiendo que voy a tener debilidades, que lo que yo siembre, voy a recoger. Y yo no quiero recoger juicio. Si yo soy juicioso con mi pareja, voy a recoger eso. Pero si yo consuelo, si yo amo, si yo cuido, voy a recoger eso. Dice, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. ¡Wow! Dice la Biblia que una amistad, una verdadera amistad, te va a ayudar hasta en el momento en que quizá pienses abandonar al Señor. Señor, qué padre tener un amigo que se preocupa por mí, que sea mi pareja, que se dé cuenta que mi fe me está fallando, que no me juzgue, sino que busque consolarme en ese tiempo difícil. Primera de Corintios 15, 33. Un amigo edifica, no destruye. Tengamos cuidado, somos amigos, pero nuestra amistad con nuestra pareja no es una amistad para ser chismosos, para hablar mal de los hermanos. Sabes que somos pareja para decir cosas malas. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay parejas que están corrompidas porque han abierto la puerta de hablar mal. Ya, alguien de aquí, no quiero que levantes tu mano, obviamente. ¿Ya abriste esa puerta de faltar al respeto cuando te enojas? Cuidado. ¿Hablas mal de alguien cuando hace lo malo, ese alguien? Cuidado. Hay muchas personas que explotan. Y en ese exploto y desahogarse, ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú te desahogas? Con tu amiga y con tu amigo, los contaminas. Hay mujeres que odian al jefe de su esposo y ni siquiera lo conocen por las malas conversaciones. Siempre llega hablando mal y empieza a corromper el corazón de la esposa y viceversa, ¿no? Tengamos cuidado. Ay, mi primo, es que tú no sabes de chiquito lo que nos hizo. Oye, no conoces al primo de la esposa y ya te cae gordo. Corrompe. Las palabras corrompen. ¿Ok? Por último, una correcta amistad va a servir para ser mejores. Yo soy mejor con mi esposa que solo. Mucho mejor. Soy mejor con tres amigos que solo. Dice la Biblia, Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se agusa. ¿Ok? ¿Cómo se va perfeccionando el hierro? Así, chocándolo, ¿no? Como espada con espada se afila. Dice, así el hombre agusa el rostro de su amigo. ¿Ok? No hay nadie a quien yo le permita tanto mi atención como a alguien que ha sabido ser mi amigo. Va a haber mucha gente que da opiniones. Pero a alguien que ha sabido ser tu amigo, vas a prestar atención. ¿Vas a prestar atención a alguien que se la pasa ofendiéndote? Vas a decir, es una más. Pero a un amigo le vas a prestar atención. Es por eso es tan importante. Trabajar en una amistad con nuestra pareja. Buscar ser amigo. Buscar que cuando mi pareja me falle, yo quiero ser amigo. Yo voy a ser amigo. Me voy a esforzar por ganarme la amistad y el corazón de mi pareja. Alguna vez mi hijo más chico abrió su corazón conmigo y me dijo, papá, la verdad no te quiero. Y en ese momento en mi carne, yo dije, me quedan dos y eso sí me quieren, ¿no? Y así hay papás. Ay, no, pues este es mi consentido, ¿no? Porque es el que más me ama. A veces nuestros consentidos son los que más nos aman a nosotros. Los que te dicen palabras bonitas o algo así. Ese es tu consentido. Pero como papás no podemos hacer eso. Entonces, cuando mi hijo me dijo eso, yo sentí algo adentro, ¿no? Así de, ah, ¿qué voy a hacer? Pensé, eh, ya no le voy a comprar tantas cosas, le voy a comprar los otros así como para que se le quite, ¿no? Fue lo primero que pensé. Lo segundo que pensé fue, me voy a ganar su corazón. Lo empecé a llevar a citas, hablar con él. Pasar más tiempo con él, tener más cuidado de mis palabras. Y ahorita, yo te puedo decir que gracias a Dios he formado una amistad con mis hijos. No se me dio, la trabajé. Con mi pareja, no se me dio, la trabajé. Con mis amigos, no se me dio, la trabajé. Pero vale la pena trabajar en amistades. Porque el mayor beneficiado de una buena amistad somos nosotros mismos. Hay del solo, que no tiene quien le levante. Ahí en tu lugar, ponte de pie, por favor. Toma las manos de tu amiga, de tu amigo. Y hombres, me gustaría, hombres, que le dijeras a tu esposa que te gustaría mejorar en esa amistad que tú le has ofrecido. Díselo con tus palabras. Dile a lo mejor, ¿qué área te ha fallado? Dile, yo quiero ser mejor amigo. Hablamos de confiar, hablamos de ser fiel, de ayudar, de amar sacrificialmente, de trabajar en la amistad. De no hablar mal, de cuidar tus conversaciones, de perfeccionar a tu pareja. Todos los que no lo están haciendo, los vamos a pasar aquí enfrente. No es cierto. Aprovecha este momento, ¿ok? Invertiste tanto tiempo en tantas amistades que ya no están. Vale la pena echarle ganas por esta amistad. Ok, mujeres, pónganse de rodillas y pídanle perdón. No, no es cierto. Mujeres, díganle también a sus esposos que van a ser mejores amigas. Dile, voy a ser mejor amiga que tus mejores amigas. Mejor amiga que todas las personas que has conocido. Dile, renuncio a mi toxicidad por nuestra amistad. Seré fiel, buscaré armonía, buscaré hacer equipo, buscaré amarte. Trabajar en nuestra amistad, no hablar de ti. Señor mi Dios, el día de hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que estas amistades que tenemos a nuestro lado, nuestra esposa, es la amiga que tú escogiste. Durante toda nuestra vida nosotros escogimos a nuestros amigos, Señor. Muchos de ellos están, muchos de ellos ya no están. Pero tú escogiste a nuestra pareja, mi Señor. Tú escogiste a aquella amiga, aquel amigo que iba a acompañarnos durante toda la vida. Permítenos siempre tener esta visión de mi pareja. No es mi enemigo, al contrario. Tenemos que trabajar en esta amistad, fortalecerla, levantarla, porque es trabajo de los dos. Gracias, Señor, por el amigo que me diste, por la amiga que me diste. Gracias, Padre. No pudiste haber escogido mejor. Señor, te amo y te bendigo y te agradezco, porque en mi pareja puedo encontrar, mi Señor, aquello que yo necesito para convertirme en tu imagen, Señor. Enséñame a amar sacrificialmente a mi amigo, a mi amiga, para parecerme a ti. Enséñame a esforzarme, a morir a mí mismo, a ponerla, ponerlo antes que a mí, para parecerme a ti, Jesús. Fortalece la amistad de nuestro matrimonio y permítenos trabajar por ella. Que la clase de hoy no pase como una clase más, sino que busquemos esforzarnos para ser no solamente compañeros, o medios amigos, sino los mejores amigos de nuestras familias. Que cuando la gente nos vea, pueda decir que padre se llevan, ellos son amigos. Que nuestros hijos no digan, yo no quiero casarme, sino que digan, yo quiero tener un amigo como lo tiene mamá, como lo tiene papá. Yo quiero un matrimonio así. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones en el mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo, continúe predicando el Evangelio y la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que hemos producido bastante, bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.